Música Bueno pues decirles a todos los niños de la delegación Magdalena Contreras muchas felicidades y bueno quienes se portaron bien el día de hoy los Reyes Magos a través de la delegación Magdalena Contreras estará entregándoles un pequeño juguete Más de 14 mil niñas y niños van a poder recibir un presente, vamos a tener dos funciones de teatro Nos interesa mucho trabajar con los niños, es la primera vez que se trae este tipo de espectáculos a esta delegación Magdalena Contreras y también tienen derecho los niños a la felicidad Nosotros le apostamos a la niñez, nosotros pensamos que desde pequeños debemos de saber que debemos de crecer conscientes de que tenemos derechos, derecho a la educación, también tenemos derecho a la cultura Música Tenemos obsequios especiales para las niñas y niños, tenemos libros que nos van a despertar la imaginación son libros para la divulgación de la ciencia Ver sonreír a tus propios hijos es la experiencia más hermosa Ver sonreír a muchos niños en un evento como este es una de las experiencias de vida más importantes porque das felicidad y te comparten felicidad y eso finalmente se queda impregnado en el ambiente Yo quiero que los niños de la delegación sean muy felices Pues que tengan mucha felicidad y que ojalá que nuestra delegación sea una mejor delegación todavía más y más Muchas gracias Música Música Música